Así es, señores, aparece el zurdazo de Mazatlán para pelearle a Dimitri Vivol, este peleador que venció a Saúl Canelo Álvarez el pasado mes de mayo y que venció con autoridad, hay que decirlo, a Canelo Álvarez, pues bueno, ahora le estaría dando la oportunidad a otro mexicano que ya la pedía a gritos y no solamente la pedía, también la merecía porque estaba clasificado como número uno por parte de la Organización Mundial de Boxeo, el zurdo Ramírez, ojo, un hecho muy extraño, se lo pregunté al zurdo en una ocasión porque ni siquiera entre los primeros veinte ranqueados se encuentra Ramírez en el Consejo Mundial de Boxeo, pero sí en la asociación, perdón, en la Organización Mundial de Boxeo como número uno y pues en la asociación como Dimitri Vivol tiene el título, pues por ahí iba a ir al final el rival mandatorio, el zurdo Ramírez para pelearse con Vivol y pues bueno, no hay fecha que no se cumpla, Dimitri Vivol va a llegar con treinta y un años de edad, veinte peleas en total en su récord de las cuales ha ganado todas y once de ellas han sido por la vía rápida, cero derrotas, cero empates para él, cincuenta y cinco por ciento en anestesiados, ciento sesenta asaltos boxeados en el terreno profesional, uno ochenta y tres para él altura y lo mismo de alcance para el ruso campeón invicto del peso semipesado por la asociación ahora en contraparte Ramírez, el mexicano llega también con treinta y un años de edad, pero fíjense, no solamente el doble, un poco más de peleas en experiencia cuarenta y cuatro en total para el zurdazo, todas ganadas y treinta de ellas por la vía rápida, sin derrotas ni empates para un porcentaje de noqueados que asciende al sesenta y ocho por ciento, doscientos cincuenta y cinco asaltos boxeados en el terreno profesional, uno ochenta y nueve superior por vaya prácticamente seis centímetros Dimitri Vivol, zurdo Ramírez a Dimitri Vivol, uno ochenta y nueve de la altura para él, y el alcance, uno noventa y uno, échale por ahí también ocho centímetros más largo, el zurdazo, por supuesto, sabemos con qué guardia se presenta, continúo para ver los últimos cinco rivales que tiene Dimitri Vivol en su récord para ver si ha enfrentado a mejor oposición, vamos a ver quién la ha tenido, dice así, decisión unánime, lo sabemos y nada mal, ante Canelo Álvarez, más para abajo, Umar Salamov, más para abajo, otra decisión Craig Richards, luego Gilbert Castillo, y luego otra también interesante, ante Joe Smith Jr., mientras que por el otro lado, el zurdo Ramírez Gilberto, llega con victoria por knockout, ante Dominic Vosel, luego knockout técnico, ante Junieski González, el cubano, más para abajo, knockout ante Sullivan Barrera, knockout técnico, ante Alfonso Gómez, y knockout técnico, ante Tommy Cuppers, y entonces, pues ahí tienes tú, los últimos cinco para sacar conclusiones, y decir quién viene mejor embalado, quién ha obtenido pues también más respeto en base a la oposición, y que pues puedas tener un mejor criterio ahorita a la hora al final, de decir tu veredicto, continúo porque tenemos datos combinados de la pelea Vivol contra Ramírez, esta es el cinco de noviembre, en el Etihad Arena, allá en el lejísimo Abu Abu Dhabi, en el lejísimo Medio Oriente, doce asaltos en el peso semicompleto, donde se va a estar disputando el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en poder de el ruso. Esta pelea va por supuesto, ya saben, para los miembros de GDP, los miembros RINSA, ya los conoces en la plataforma, y la que aparece ahí a un lado, y por supuesto, no, no puede faltar el récord combinado de estos dos, aviéntate esta, y a ver dónde encuentras otra similar, eh. Dice, sesenta y cuatro victorias, sin derrota, y cuarenta y un noqueados, si juntamos las dos marcas de estos dos peleadores. Música 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 ¡Gracias!